Yeah, sample phonics, yeah, we on some real shit, criminales, expertos en la ciencia del crimen del sample, desde 2014, hasta 2015, hasta el infinito y yo, listen Di vago, entra corte, te rode, jumaretas de bengala, suena jazz mataz, gaviar beluga, floto en la antesala, te depende el gran, discípulo como Shabba, toquino el da jazz, tu piel de terciopelo, tú y yo a sola Nautico subago, ella grita en chapeau, yo entro en el plató y rock, rock on, son un fiasco, aquí MC son vagos Como el ojo izquierdo de Biggie, escucho roots, reggae, los machaco en timbos y baggy Escupo la verdad que te ilumina, aplasto a sus lengüinas, chivatos cantan como sarafina, arden como parafina Entre volutas del humo, de cigarros, empapados en cocaína, adicto a esa vagina, suda la pinga Ese punani, el huracán Katrina, downtown swinga, empaparé el sudor, su piel se trina Su novio es un cretino, está que trina, porque otro la chinga Yo le doy songo, el fuego de su cuerpo extingo, la pongo en urano, a speed water no, check malingo Africano, elegante vistiendo como en domingo, mi oro brilla si me remango, el contrabajo de Charles Mingus Mientras, camino hacia el sol como Delfonix, hablibonix, alma negra como Sample Phonix Darmelo, experto en la ciencia del crimen del sample, dulce caramelo injerto de las palmas al example La orden del temple, mafiosa, goza nostra, geyser Sousa, es Federico Nieto Sosa Esta mierda es escama pura, rúcula, escamorza, grameras y pesas, colgante Versace con medusa Tu venida mi amor amiga, siente mi calor en tu barriga, polo es por Tommy Hilfiger La oruga que se arruga en la fruta podrida, el dealer, que te da morfina para tus heridas Cadena Cartier, sommelier, blazer de Jean Paul Gaultier Quemo como Johnny Blaze, cuero bass, muerdo como un bull terrier A tu crew de gays, mi palabra es ley, triple seis, marisco y champán vintage Cap Calloway, comienza el Soul Time, God's Eye for Divine, clásico como Soul Train Line El dominio del loop, como el sexo es excelente, exquisito groove y eso lo ven hasta los invidentes Poesía y sampleo, el embrión fluye, nunca superfluo Poesía y sampleo, el embrión fluye, nunca superfluo El movimiento de un vinilo dando vueltas, sampleo varios extraídos de pletina Ya sé who, baby, como oras Andy, es alma black soul, sugar como candy Purcia bebe en brandy, al son del songo roco songo, mami Vas a probar el caviar sobre mi salami, vengo en Titanic, con pantalones carcani Como Christopher Wallace, piscinas Giorgio Armani Predicando lucumía, todas esas lumis, en carruajes, tuning, follarte un Grammy Everybody, bienvenidos a mi Kalahari Como Judini, escapándome de las Madahari Raperos necesitan de una super nanny No aguantan ni a su mami, quieren venir a joderme a mi Abrigo de chinchilla, palazo ra que chilla Cuando en la pilla, B-Suite se arrodilla Fou-Fa, si sin de miss, suena click en tu gatillo Y se parte la pinga, la chiquilla Palmadas en la nalga, recorriendo tu espalda Esperando a que mi ejército salga Mi rap es Yasmataz, una vida en Manhattan Fumando hash y compartiéndolo con las ratas Mi mierda es heroína, niña, Blue Magic desde Indochina Charlie Parker y la codeína Relaciones intensas como hay Turner con Tina Empezarás a darle uso a esa vaselina El trombón de Willy Colón, el día de mi suerte llegará No como actor la voz, mato al coringrato que juró amor y solo procuró dolor Esas putas me sirven la mesa ahora que huelo a Dior Ahora que brillo en oro como el sol Ahora que gano como Hussein Bolt Charles Bradley is a cold, cold war Forty days and forty nights te doy Pa' que entiendas que soy el puto Tony Soprano en el game Me incluyo en el Hall of Fame Smith and West siempre extending strong Straight from the slumber and race Fantástico como Slumby Las las meto como en el billar Fantasma como BuzzFeeds Tranquilas soberbio como Mena Han Street Band Traigo el Yin Yang en grifa como esa mierda que es mi fan Soy el califa, Shisha en alto cristal Con fe del apóstol traemos el funk School Snuff School Snuff S-s-s-sampleo varios extraídos de pletina Poesí-s-sampleo el embrión fluye nunca superfluo Vivo en una cinta de noventa sonando frazón Entre vinilos buscando clásicos Vivo en el surco de un vinilo S-s-s-s-s-s-s-s-s-s